¡Hola, amor! ¿Era? ¿Ya nos vamos? ¿A dónde? Pues a tu terapia. Mi amor, se me pasó llamarte, perdóname. Carla me canceló la sesión de hoy porque tuvo que dar una conferencia a no sé qué universidad. Bueno, pero ¿te puede dar la terapia algún asistente, alguien? No. Ella prefiere darme las terapias. ¿En serio? Dice que los casos como el mío requieren atención especial. ¿Y cuáles son los casos como el tuyo? ¿Los de los hombres solteros y atractivos? A ver, a ver, a ver, a ver. No te pongas celosita. No estoy celosa. No. No estoy celosa. Nada más digo que se está aprovechando de la situación. ¿A qué les te llamó? No, no me llamó. En realidad vino a la casa. ¿Ves? Y todavía dices que invento. Te estoy tirando la onda y en mi cara. A ver, a ver, a ver, a ver. No se preocupe que yo con la que quiero es con usted. Así que ya, no me abranche. ¿Me pasas la sal, por favor? Ya cambia esa cara, hijita. No dejes que te ganen los celos. Esa muchacha cabra es toda una profesional y lo que quiere en el fondo es el bienestar de ustedes, créeme. No dudo que sea una profesional, pero pues por lo que veo también a usted ya la tiene encantada. Pues así es. Me cayó muy bien. Tanto que quiero que voy a organizar una cena y la pienso invitar. Madre, por favor. Y te la voy a presentar. Pero porque a mí, ¿qué hice? No necesito ninguna rehabilitación, señora. La verdad es que te va a encantar. A ver, espérenme, espérenme. Que ya estuve bastante con nuestra Laurita como para comenzar a preocuparme por otra mujer. Mejor, brindemos por los que ya nos conocemos bien. ¿Les parece? Salud. Muy bien. Salud. Una sonrisita hermana con queselitos. Ya, sonríe. Queselitos. Queselitos, no. Hazle caso a tu suegra. Queselitos, no. Ay, muy enojada, muy enojada. Bueno, pues muy rica su plática, pero el deber llama. Tengo que ir corriendo a la oficina. Gracias, madre. ¿Qué? ¿De qué te ríes? ¿Dudas que pueda correr? No, no, no. ¿Quieres ver? A ver. Adiós. Mira, mira. Bueno, yo también me tengo que ir. Tengo que pasar rápido, Alas. Me urge recoger unos papeles. Con permiso. Ay, Dios. Muy rica. Gracias. Sí. Tú deja que los señores se ocupen de trabajar y quédate un rato más conmigo. ¿Sí? Claro. Y de...